Voy de aquí para allá Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer, otro lugar Sé, que a ti te da igual, que esté bien o mal, que tenga o no tenga pena Sé, que tú eres capaz, capaz de olvidar, sin nada que deje en huellas Tú, seguro que ya, has vuelto a encontrar, quien cuide de ti, quien quiera Yo, ya ves si voy igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera Voy de aquí para allá Me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental Voy de aquí para allá Mirando hacia atrás, sabiendo que a ti lo mismo te da Voy un poco por ir Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer, otro lugar Sé, que a ti te da igual, que esté bien o mal, que tenga o no tenga pena Sé, que tú eres capaz, capaz de olvidar, sin nada que deje en huellas Tú, seguro que ya, has vuelto a encontrar, quien cuide de ti, quien quieras Yo, ya ves si voy igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera Oh, voy de aquí para allá Me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental Voy de aquí para allá Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer, otro lugar La, 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 la Fidèle, un autre amour, je suis toujours fidèle, j'oublie tes crues et j'oublie nos querelles, pour revenir dès que tu me rappelles. Fidèle, un autre amour, je suis toujours fidèle, malgré ces joies nouvelles, que je connais parfois. Ce savant dirait qu'il ne dirait pas, mais qui me lèvent pourtant chaque fois, comme un regret, comme un besoin de toi, de tes blessures, de tes mains, de tes bras. Fidèle, un autre amour, je suis toujours fidèle, j'irai dans moi cette flamme éternelle, que résilie mes milliers d'incennes. Fidèle, un autre amour, je suis toujours fidèle, malgré ces joies nouvelles, que je connais parfois. Ce savant dirait qu'il ne dirait pas, mais qui me lèvent pourtant chaque fois, comme un regret, comme un besoin de toi, de tes blessures, de tes mains, de tes bras. Fidèle, un autre amour, je suis toujours fidèle, j'oublie tes crues et j'oublie nos querelles, pour revenir dès que tu me rappelles. Fidèle, un autre amour, je suis toujours fidèle, mais qui me rappelles. Fidèle, un autre amour, je suis fidèle, qui me rappelles. Je suis fidèle, un autre amour. Fidèle, un autre amour. Fidèle, un autre amour. Fidèle, un autre amour. Siempre tengo ganas de que llegue esta canción Para decirles a todos que hay gentes que están juntas Pero que no se quieren Y que no se atreven a decirse Vete ya de mí Porque tienen miedo a las gentes que están a su lado Más que nada por guardar las apariencias Es la canción más directa que he escrito No al amor, sino al desamor Y vosotros no la conocéis Es la primera vez que la canto en televisión Lo están viendo en América Y para ustedes Por esas viejas tradiciones Hemos estado tanto tiempo juntos Y por guardar las apariencias Hemos vivido sin amor Llegar a casa cada día Llena va de melancolía El alma Y despedirse al otro día Era la huida de una vida falsa Por no saber decir a tiempo Por no saber decir a tiempo Vete ya de mí Por ocultar los sentimientos Por querer mentir En cada frase había un reproche Mirada ausente y tantas noches solas Y en cada gesto había un pretexto Para evitar el encontrarse a solas Por esas viejas tradiciones Se fueron tantas emociones Se fueron tantas emociones Nuevas Y sin amor por conveniencia Perdimos tantas ocasiones Por no saber decir a tiempo Vete ya de mí Por ocultar los sentimientos Por quererme mentir Por quererme mentir A nois a perdir a tiempo A nois a perdir a tiempo No un día no piu En cada frase había un reproche Mirada ausente y tantas noches solas Y en cada gesto había un pretexto Para evitar el encontrarse a solas Llegar a casa cada día Llenaba de melancolía El alma Amantes Para la gente Somos Somos solo amantes, por vivir juntos sin estar casados, sin condiciones pero enamorados. Amantes, para la gente somos solo amantes, por no cerrar la vida en un contrato y estar unidos sin estar atados. Amante, me gusta ser tu amante, sentirme tan distante, de quien dicen que tú eres señor de poca virtud. Un caso raro, tan poco común, tan diferentes de la multitud, como piratas en su mar azul. Amantes, con el coraje de ir siempre adelante, vivir la vida entera cada instante, sin importarnos que murmuren y hablen. Amante, con la conciencia de no ser culpable, y el sentimiento de un amor tan grande, saber que nadie puede separarte. Amante, me gusta ser tu amante, sentirme tan distante, de quien dice que tú eres señora de poca virtud. Amante, un caso raro, tan poco común, tan diferentes de la multitud, como piratas en su mar azul. Amante, con el coraje de ir siempre adelante, vivir la vida entera cada instante, sin importarnos que murmuren y hablen. Amante, con el coraje de ir siempre adelante, vivir la vida entera cada instante, sin importancia, 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 sin importancia. Por ella, si sentí emociones nuevas, yo que estaba ya de vuelta, fue por ella. Si he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella. Por ella, si pasé sin esperarlo, de don Juan ha conquistado, fue por ella. Por ella, si inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella. Yo que siempre fui un bohemio, me hice amigo del silencio y fue por ella. Si mi vida en blanco y negro, se vistió en colores nuevos, fue por ella. Por ella, sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella, todo lo he dado por ella. Por ella, tantos te quiero por ella, tantos recuerdos por ella. Por ella, ya no puedo olvidar, por ella. Por ella, si yo alguna vez fui un loco y a consejos me hice el sordo, fue por ella. Y aunque fuera solo un poco, si algún día fui celoso, fue por ella. Por ella, si cambié tanto de pronto y me enamoré del todo, fue por ella. Por ella, si he vivido una aventura de locura y de ternura, fue por ella. Por ella, y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura, es por ella. Y si todo se pregunta por quien canto mi amargura, es por ella. Por ella, sé que me muero por ella, todo lo he sido por ella, todo lo he dado por ella. Por ella, por ella, tantos te quiero por ella, tantos recuerdos por ella, hoy ya no vivo sin ella, por ella. Por esas viejas tradiciones, hemos estado tanto tiempo juntos. Y por guardar las apariencias, hemos vivido sin amor alguno. Llevar a casa cada día, llenaba de melancolía el alma. Y despedirse al otro día, era la huida de una vida falsa. Por no saber decir a tiempo, vete ya de mí. Por ocultar los sentimientos, por querer mentir. Por esas viejas tradiciones, se fueron tantas emociones nuevas. Y sin amor por convenencias, perdimos tantas ocasiones buenas. En cada frase había un reproche, mirar ausente y tantas noches solas. Y en cada gesto había un pretexto, para evitar encontrarse a solas. Por no saber decir a tiempo, vete ya de mí. Por ocultar los sentimientos, por querer mentir. Por no saber decir a tiempo, vete ya de mí. Por ocultar los sentimientos, por querer mentir. Por esas viejas tradiciones, hemos estado tanto tiempo juntos. Y por guardar las apariencias, hemos vivido sin amor alguno. En cada frase había un reproche, mirar ausente y tantas noches solas. En cada gesto había un pretexto, para evitar encontrarse a solas. Por esas viejas tradiciones, se fueron tantas emociones. Por esas viejas tradiciones, se fueron tantas emociones. ¡Suscríbete! 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 El canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor escribir en la arena mi llanto y mi pena dejando a las olas borrar mi dolor Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después cuando el viento de otoño acaricie tu sien de estar juntos y unidos iguales que ayer Yo quiero mucho tanto, ainda no lo sabes Yo quiero mucho tanto, erradome un padre Quiero as tuas ribeiras que me fan lembrares Los teus ojos tristes que me fan chorar Yo un canto a Galicia, erradome un padre Un canto a Galicia, erradome un padre Teño morriña, erradome un padre Quiero as tuas ribeiras, que me fan lembrares Porque estoy leisos de esos teus males Porque estoy leisos de esos teus males Quiero as tuas ribeiras, que me fan lembrares Pero as tuas ribeiras, que me fan lembrares Os teus ojos tristes, que me fan chorar Buen canto a Galicia, erradome un padre Un canto a Galicia, erradome un padre Un canto a Galicia, erradome un padre Teño morriña, erradome un padre Porque estoy leisos de esos teus lares, teño morriña, teño saudade, porque estoy leisos de esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares. Teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade, porque estoy leisos de esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares. Teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade, te un canto a Galicia, hey, te rado me gusta, hey, te un canto a Galicia. Manuela, 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 como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela, como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela, sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela, tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela, Manuela, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, Manuela, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela, 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 cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Manuela, Manuela, solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Manuela, Manuela, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, Manuela, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela, Manuela, Manuela. Por ese amor que tú me das, por ser así, así no más, porque a mi amor, tu amor es fiel, porque de siempre te he llevado a flor de piel. Por esas pequeñas cosas que van haciendo toda una vida, por esos detalles tuyos con que amanecen todos mis días, por ese silencio eterno con que tú calmas todas mis iras, por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual, por eso y por mucho más, qué difícil es cuando tú no estás. Por ese amor que tú me das, por ser así, así no más, porque a mi amor, tu amor es fiel, porque de siempre te he llevado a flor de piel. Ya sé que a veces reñimos, que discutimos por tonterías, por cosas sin importancia que casi siempre son culpa mía, y luego sin darnos cuenta, en un momento todo se olvida, por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual, por eso y por mucho más, que difícil es cuando tú no estás. Porque hemos llorado juntos y compartido las alegrías, porque hemos parado el tiempo justo al momento que fuiste mía, por tantas y tantas cosas que van haciendo toda una vida, por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual, por eso y por mucho más, que difícil es cuando tú no estás. Que difícil es cuando tú no estás. Que difícil es cuando tú no estás. Amén. Miré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía, era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía, se fue yendo despacito como tu amor, pero el río hundía. Y a la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías, te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía. Miré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía, era el último recuerdo de tu cariño. Y a la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, yo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que vano con decir que una mujer cambió mi suerte, que burlaron de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, yo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que vano con decir que una mujer cambió mi suerte, que se burlaron de mí, que nadie sepa mi sufrir. ¡Gracias por ver el video! Gracias.